Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia Hace ya tiempo me preguntaba cómo era la vida de un camionero Cómo viven, qué transportan, qué manera de entretenerse tienen arriba de un camión Qué extrañan, por dónde viajan Veamos en primer plano la vida de Chucky, un camionero de ley Que viene desde Buenos Aires para abastecer a Carrefour y a la Anónima Acá justamente en las inmediaciones de Paseo de Fuego En el playón de estacionamiento de los camiones Así que no te podés perder esta nota en exclusiva acá en Data 7 No tenemos baño para camioneros Esto que acá de Ushuaia viene en todo Un libro grande lo mismo que están llenos de fábricas Ni las fábricas tienen baño para los choferes Ramón López Ahora donde vengo cargado, de Buenos Aires Zárate, nací en Misiones y hace del 2010, 2011 que estoy en Tierra del Fuego Desde que empecé a viajar, desde los 21 años, desde que pude sacar el carnet Dejo a mis hijos, a mi esposa Sí, sí, lo tengo acá en Tolguín, acá a 100 kilómetros ¿Cómo le llaman? Rodrigo, Morena y Valentina Y la madre de los chicos, Janina Tuvimos más trabajo Pero sí nos afectó a nosotros personalmente, sí, como camioneros Y como andamos en la ruta, sí nos afectó un poco Y 10 días, 15 como mucho, la vuelta Y tengo como 6.500 más o menos Gracias a Dios no Es disfrutar el viaje, hacer lo que me gusta Y lo que más extraño, anhelo, es estar con mi familia en ocasiones especiales Sí, la Patagonia, es muy difícil Y es difícil el camino, la ruta, el invierno No, Calle de Tierra no, son más las rutas cuando se pone en escarcha, en el hielo Se pone jodido en la parte de Chile El celular Que tengo Netflix Cuando tengo wifi lo descargo películas La música y nada más Esas son mis compañías ¿Qué cómodos ya están hechas? Tengo la cocina Que con esto me caliento el agua, me cocino Tengo la conservadora Y mercadería Y la ollita y la pava Y los mate, obvio, el mate y el termo Este es un Escaña 360 ¿Qué gasta? 2020 Y esto gasta entre 35, 34, varía Si hay viento, gasta más Empecé a manejar camión Me acuerdo fue Me dieron un Escaña 360 Línea roja, modelo 93 Chasis acoplado Y mi primer viaje fue a la provincia de Santa Fe a Rafaela Por madera De Garguapé, Misiones A Santa Fe de Rafaela Y los primeros viajes Es como que tenés medio miedo De que no te pase nada Y conocí más o menos la ruta Pero siempre pregunté a los más viejos El tema es cuando tenés clientes nuevos Si es como que la primera vez que va a Buenos Aires Como para no hacer macana Más que nada con el camión Porque te metés en una cuadra con estos bichos Y el jodido salir después ¿Te pasabas? Sí, me pasó ¿Tienes otro camión de remolcarte? No, 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 no Otro camión de remolcarme Más que nada los camiones Sí, los camiones Sí, los camiones Más que nada por los papeles Si tenés todo el día Los carnés Y ahora se le llama el INTI El INTI Antes era el SNRT Ahora es el INTI ¿Qué tiempo tardás? Y cuando Antes por lo menos Cuando era por primera vez que hacía los carnés Lo hacía en un día Tenés que hacer el estudio médico Esperás los resultados Si estás apto Puedes hacer el curso Pero ahora no Ahora creería que son una semana O dos semanas Para lo de primera Por primera vez Y igual que lo de carga peligrosa Antes carga Mercancía peligrosa Era dos días Ahora no sé cuántos días Vendría ser Hervicida Químicos Los combustibles Igual si cargamos nosotros De sobrante En cara general También va como peligrosa Ahora traje Mercadería para Carrefour Y ahora transporto Preformas de envases de gaseos Son los chiquititos Que después se llevan Y hacen los envases Una vez que descargo Carrefour Me instalo acá Y ahí me anoto Y ahí me avisan Mando cargo Las órdenes Lo pasan todos por correo De carga Eso se encarga la empresa Sí, dentro de todo Sí, somos un grupo humano Bastante bueno Los camioneros ¿Los camioneros? Sí Y a nosotros nos faltan Un baño, duchas Ya lo mínimo Lo indispensable Para poder higienizarnos Porque estar todo el día acá adentro Trabajás todo el día Estás con la lona Estás con la carga Preparando para salir de viaje Y no tenés donde ducharte Se complica Tenés que usar el baño En los supermercados Para hacer tus necesidades Y no da para salir afuera Y hacer tus necesidades Al costado del camión Porque acá estamos Acá estamos en una ciudad Se complica ¿Solamente acá se usa eso O en otras partes? En la mayoría de los lugares Sí ¿La mayoría? Sí O sea, no es que solamente acá Se da el problema Sí, sí No, no, no No usaba ya no En la mayoría de los lugares Son así Son muy pocas las fábricas O empresas O lugares donde vos podés llegar Y tener todo Como para camioneros Con el camión en marcha Sí o si no Lo que es la parte del camión No, lo que es la parte del semi Sí Luce Si se me corta una manguera Si me revienta una goma Si estoy en el medio de la nada Sí lo tengo que hacer yo Y de combustible Tengo Dos mil Dos mil y pico de litro Así de Gasoil ¿Cuánto vale esto? Este camión Debe valer Ocho millones Diez Diez Para los que venimos a la isla Los camiones tendrían que venir Con Con la estacionaria Que le dicen la caldera Como para Si tener camión apagado Estar calentito Tener el climatizador arriba Que cuando lo tenés apagado En el verano Lo podés usar Y nada más que eso Después el resto Todo es como un auto Siempre lo tengo conmigo Y Dios Que guía mi camino Mi esposa me conoció Haciendo camionero Yo tenía 17 años Y nos pusimos de novio Y me conocí arriba En un camión Ella justo estaba En la secundaria Y hace 17 años Que estamos juntos Yo por lo menos En los momentos especiales De mis hijos No estoy Cumpleaños El lunes cumpleaños De mi hija Las veces que puedo venir por acá Estoy un día en mi casa Somos nosotros los que estamos acá Viviéndola Y nadie se da cuenta No beneficio Los camioneros no Acá O sea transportás la comida Pero no tenés descuento Para poder No Si te querés comer Por lo menos Algunos restaurantes Y algunos parrillas Donde paramos a comer Sí hay descuento Camioneros Claro Para parar el camionero Sí Pero tenés que Igual el camionero Lo conocés Sabés que es camionero Y por más que se baje Con la llave Con la ropa Te das cuenta Que sos camionero Y ya la misma mesera O el mismo dueño Viene y te dice Que es descuento El camionero Bueno Eso sí Eso es importante Pero acá Tenés que comprarte Para comer Y no es 600 mangos Te vale una vianda acá Sí Lo único No es mucho Lo que pedimos Un baño Unas duchas Un lugar para poder estar ¿Querés duchar? ¿Cómo haces? Y cuando me tengo que duchar Me tengo que duchar Donde cargo Acá en Viniza Ahí cargo Ahí cargue Ahí sí Ahí tenemos una ducha Pero viste Una ducha Para Somos 10, 15 Cargando acá Y Acá Y por día Somos mucho Sí Acá pasa mucho También en la semana ¿Y todo viene de allá De Buenos Aires? Todo viene de Buenos Aires Buenos Aires O Mendoza Los que vienen con fruta Verdura Frasi Mazuko Data 7 Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Data 7 Noticias Desde la ciudad Ushuaia Ushuaia